. Shake it, Shake it, Shake it, Shake it, Shake it, Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas, con las curvas nitrosas. Se caen la casa cuando ella rompe la losa. Ta luigón lae terremoto Te pone bien loca, cuando a títe tokas Toa alas anduka' en el cebo'l te choca' Chocca, tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho kick pute' TEMUCHO FLOW No nos matamos come dedicated Shaky 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 Amo' pa' la gozadera full baby rumba rumba Dime una vuestita otra vez. Rumba Tú la ves, tú no haces lo suyo, tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y sale en sierra por naturaleza Vamos a ver pa' la chapea en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean, si te altura y cuando le rezo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level, cuando me lo mueve Soparle rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine, ella explota como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca, porque es una fresca Si está pa'l bailoteo, que se come este parco Cheki, 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 cheki Shake it break, shake it okey, shake it okey. Como es, dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it. Rumba. Shake it, shake it okey, shake it okey. Juro, uro, uro. T-T-T我跟你講 ¡Tú la ves! Y así, con lo suyo tú la ves Gracias por ver el video.